He subido y he bajado infinidad de montañas. He corrido por valles y pedregales, siempre en busca de un momento, un simple segundo para sentirme libre de verdad. He corrido grandes y largos ultramaratones, horas y horas de esfuerzo, sufrimiento y soledad, siempre buscando encontrarme a mí misma. A veces lo logro, ocurre en un breve momento, un simple segundo, pero merece la pena todo ese esfuerzo. Otras veces, ese pequeño segundo en el cual me siento bien y soy yo, me lo da el lugar y su historia. A veces, ese momento de libertad me lo proporciona el propio lugar.